Lo que noté es que cuando se paró ya no se podía levantar bien. Y la última vez él se despidió y eso me quedó grabado para siempre. Hoy fuimos a su tumba porque él en la terracita estaba con Cuquita y con sus allegados y dijo, adiós mi compositor predilecto. Y a mí se me enchinó el cuero porque dije, no me va a pasar algo a mí o a él. Y ya nos había contado que en el campo de repente le faltó fuerza en la pierna y se cayó. Entonces yo intuyo que ese síndrome que le detectaron, creo que es un síndrome de Barri, eso hizo que se volviera a caer. Y fue la última vez que me vio y que lo vi. Mira, pero hasta adiós mi compositor. Así me dijo. A la base a Dios. Y vi que se nos fue Vicente.